¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Esto es otro deck profile del meta de BT24 Hoy vamos a ver el Gohans, que me parece muy bueno en BT23 Y ahora yo creo que con el nuevo meta y todo puede dar bastante sustito Así que nada, os voy a enseñar cómo lo llevo Pero antes, recordaros que el 25 de mayo tenemos un regional de Fusions en Sevilla Gracias a Montalfan Si queréis las entradas las tenéis ya disponibles en su web, montalfan.com Y recordad que si queréis coger algo, ya sabéis, Bubiño11 como código Y ya estamos aquí con el líder, ¿vale? Vamos a ver el líder, vamos a verlo, a ver si se nos abre Vale, por aquí lo tenemos, el líder, que por la cara normal tiene 10.000, ¿vale? Y cada vez que ataca, mira 5 y se puede quedar un Saiyan o Erling rojo Ya está, no te dice nada más, ese es buenísimo, me parece una locura Que puedas quedarte en cualquier cosa que quieras Rojo Saiyan o Erling, o sea, te permite coger super combos Te permite coger cosas de la cadena Increíble Después, cuando tienes 4 vidas o menos O tienes 2 energías o más Y el Destructed World City O sea, la Z del campo En juego Robas una carta Pones una energía en activo Y robas hasta tener 6 en las vidas Me parece muy bueno Turno 2 siempre lo vas a hacer Siempre muy mal se te tiene que dar para que no lo hagas Pero bueno Después, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el Awakened es un 15.000 que tiene 2 Activate Y el Activate Main Battle Lo que hace es que pones una Z de Energy en el drop Y durante el turno, la próxima vez que vayas a jugar algún Activate Skill desde el combo ¿Vale? De alguna Battleground que esté en el combo Le reduces el coste en 1 Es decir, te quitas una Z y le reduces el coste en 1 ¿Vale? Así que es bastante bueno Y después el otro Activate Main Lo que hace es poner un Saiyan rojo Desde tu mano Debajo del Destructed World City Y robas 2 Muy bueno para filtrar Me parece muy muy bueno Después, ¿qué tenemos? Pues el pack normal De todos los que sabéis El Trunks Frustration Que es el que hace Cuando lo sacas de debajo del Destructed World City Con bando Pues lo que hace es menos 5.000 Por el turno a una Battle Car o Unison Muy bueno Después tenemos el que da Barrier ¿Vale? Por aquí le tenemos también Que hace exactamente lo mismo Pues el primer Activate Battle Limitado a 1 Lo puedes jugar debajo de un West City Destroye de estos Gratis Lo sacas y después Haciendo la habilidad o pagando 1 Lo que haces es que Cualquier Son Gohan O Gohans Seno Lo que pasa es que si tienes 3 o más energías Y esta carta está en el combo Pues eliges Uno de Un Gohan O un Trunks del futuro Y le dan Barrier Hasta el final del turno del oponente Así que Es bastante bueno para conservar bichitos ¿Vale? Si sabemos que no lo pueden matar Después Los buenos Son estos Que tienen los mismos Activate Battle La cosa que este Cuando Usas este Activate Battle Pagando 1 Quitándote una Z Le da Doble Strike A un Gohan O a un Trunks Después Este Le da exactamente lo mismo Pero crítico En vez de Doble Strike Muy bueno Y después tenemos Esta para filtrar un poquito Que yo la llevo Para poder encontrar todo Que Limitado a 1 Te la descartas de la mano Y mirar 5 Y te puedes Coger Un Saiyan O Erling De coste 4 o menos Y meterlo En Y meter Un Red Trunks Puede ser cualquiera Que tengas en la mano No hace falta Que sea de los que coges Y meterlo debajo Del Destroyer Así que es bastante bueno Para poder fijar El campo ¿Vale? Lo siguiente que tenemos Son Los dos son Gohan Los dos son Gohan Este es el El raro ¿Vale? Bueno el raro El SR Este es el SPR En este caso ¿Vale? Lo que pasa es que Tiene un Activate Main Que limitado a 1 Por una roja Si tú le dieras roja Y tienes 2 o más energías Y tienes una Z extra En tu batelaria Puedes Robar una carta Y jugar esta por una Me parece Un cartonazo Lo que pasa es que Después tiene un Activate Main Que una vez por turno Por una energía roja Bueno por una energía Perdona Y te puedes quitar una Z Una Z Energy Y encima también Hacerlo gratis Si tienes 3 o más energías Pones esta carta En activo Gana Doble Strike Y le haces Menos 20.000 A una Battle Card O Unison Muy bueno para matar Unison Muy bueno para matar Battle Card Me parece increíble Lo puedes encima sacar gratis Con la habilidad Una locura Con la habilidad del líder ¿Vale? Después juego este de 4 ¿Vale? Que este si es el El infrecuente Que sale por uno también Pero no roba Y lo que pasa es que El Activate Main En este caso Si robas una Y eliges una O pone Battle Card O Unison Y le haces también Menos 20.000 Así que son Básicamente casi La misma carta Cambiando un poco El coste Y que una roba En un lado Y otra roba En el otro Este roba Siempre que vayas A usar la habilidad Y este solo Cuando se juega Es lo que tiene O sea O una cosa O otra ¿Vale? Y después Como bichito gordo Bichito gordo Que me gusta a mi mucho Es este Super Saiyan Trunks Que tiene Dual Attack Que cada vez que ataque Añades una carta Puedes añadir Una carta de tu vida A la mano Y Usar Un Trunks Del futuro De coste 1 Desde el drop En combo Así que bastante bien Si quieres utilizar También las habilidades Lo puedes usar O sea Usas el Doble Strike O usas el crítico Y le vas dando caña Me parece muy muy bueno Después El Activate Main El primero Es ilimitado a 1 Si tu líderes Un Redstone Gohan Del futuro O un Gohan Y tienes 4 más energías Se puede usar A partir del turno 4 Pues lo que haces Es jugar esta carta Desde tu mano O desde debajo De un Destroyer West City Así que te lo puedes meter En primeros turnos Si no te tocan Los de coste 1 Y después sacarlo A partir del turno 4 ¿Vale? Y después cuando está en campo Una vez por turno Por dos energías Pues robar una Ponerla en Activate Main En Activate Mode Perdón Y Elegir hasta una O poner Battle Car Ignorando Barrier Y hacerle menos 35.000 Un peta campos Pero muy muy rico Este Trunks ¿Vale? Después ¿Qué tenemos? Tenemos los Super Combos Del Raditz Que ya sabéis Todo lo que hacen Metemos una debajo Y robamos dos Llevo 3 De los Son Gohan Ya que vamos a jugar Mucho con la Z Energy Y pueden salir Bastante fácil Muy muy buenos estos Para hacer menos 20.000 Más control de campo Y un Doble Strike Blocker Que es increíble Después ¿Qué juego? Son 3 Broly's 3 Broly's Que me parecen increíbles Que salen por uno Que encima Son críticos Tienen Ser Vanance Es un 25.000 Que te lo puedes Volver a meter en el deck Y encima robar una Muy bueno para ciclar Muy bueno para meter presión Después El mejor Over Ring del juego Over Ring de 6 Cuando juegas esta carta Mandas algo al Warp Así que es bastante bueno ¿Vale? El segundo Active Inmate No lo podemos hacer Porque nuestro líder No es negro Así que Pero bueno Un Over Ring de 6 Que encima te vale algo Y es un 30.000 En este deck Duele muchísimo ¿Qué jugamos? Por los Explosive Dance Porque en este pedazo De deck Entran solos Ya que Tenemos la Z Extra Desde el principio Tenemos el Explosive Dance Por uno Después de la errata Pues tu Tu oponente No puede atacar Cuando te lo sacas Si tienes 4 vidas O menos Y tienes una Z Extra En el Battle Area Tu oponente No puede atacar Con Non Leader Cars A menos que se quite Z Energy Con el poder Igual a lo que te quites Si atas con 40.000 Se tiene que quitar 40.000 de poder Del Z Energy Así que tienes que estar Muy atento Y jugar sobre él Después que jugamos Dos Por si acaso Por si acaso O sea Si no tenemos Más energía Si nos están atacando A muerte La podemos jugar Es bueno Es bueno Va un poco al contrario Que esto Porque quitas poder Pero bueno Ojo Esto se lo puedes tirar A un líder Esto se lo puedes tirar Al líder Y ya está Y después lo otro Pues Ah Mucha suerte Después tenemos Que es el Negate El Counter Counter Vale De coste 1 Ya sabéis todo lo que hace Es muy bueno El circunstancial Yo lo llevo Me da igual Dos testing de position Está claro Para poder conseguir Esas 3 viditas Que también nos ayuda A llegar El Trunks Porque nos podemos Picar una vida Muy muy bueno El testing de position Y si no Una buena energía Y por último Que llevamos De Secreta Podemos llevar esta Que es la de Bellito Que es muy buena Que mete muchas toñas O podemos llevar La de La del Trunks Del futuro Que es bastante Bastante buena Pero bueno Yo me he decidido Por esto Porque Lo del Rhythm Es increíble Encima Es un 4 Triple Strike Das 10.000 A tu líder Te ayuda a defender También Me parece muy bueno Me parece muy bueno Y encima Le miras la mano Es que te da mucho Mucho poder Te da mucho poder Esta carta Después vamos con el Z deck Vale Vamos ya con el Z deck Que lo tenemos por aquí Jugamos un Destroyed Web City ¿Se pueden jugar dos? Si Se pueden jugar dos Si queréis Vale ¿Qué pasa? Que lo sacamos en turno 1 Sale por una y una Es muy buena Después tienes El Activate Main Que una vez por turno Pones un Red Saiyan O Androide Debajo de él Y robas una Muy bueno para filtrar Muy bueno para meter las cosas ¿Vale? Después que llevamos El Z El Z Awakened Que es buenísimo Que sale por 1 y 3 Cuando una Carta roja Es usada en combo Robas una Y eliges una O ponen Battle Can Y le haces menos 5.000 Por el turno Va a sacar unison Perdón Después tienes el Activate Main O Activate Battle Que pones una Z Energy En el Drop Y durante el turno La siguiente vez Que lo hagas Pues le reduce El coste de la skill En 1 O sea Y encima es Battle Area El combo Esto viene muy bien Con el Trunks de 8 Que puedes usarlo Para sacar su habilidad Por 1 Me parece una locura ¿Qué jugamos? 3 de estos Por si acaso O sea Esto Como si no lo llevamos Si no lo queréis Si queréis meter Más Vegetas Más cosas de pegar La podéis meter ¿Vale? Esto solo por si acaso No nos hace falta más eso Cualquier cosa Pues llevamos eso Pero bueno Lo podemos quitar Después se ha metido 1 por los Jajas Por si acaso Se da alguna partida Me sobran huecos Doble Strike Barrier Cuando ataca Eliges una Battlecar Debajo de esto Y lo usas en el combo Tiene el menos 1 Que lo pones En Activate Mode Eliges una Oponer Battlecar Ignorando Barrier Hace menos 25.000 Que esto es buenísimo Y después el menos 2 Que eliges todas Las Oponer Battlecar Y Unison Y le hacen menos 25.000 Por el turno Y después eliges Una de tus cartas Y le hacen menos 5.000 O sea más 5.000 Hasta el final del turno Del oponente Es muy bueno Para proteger al líder Es muy muy bueno Después que tenemos El Rush Attack SSB Vegetta Que ya sabéis Todo lo que hace Un cartonazo Podemos subir más Número de esto O quitar número de esto Como vosotros veáis Y por último Picabidas Por si acaso Por si acaso No nos pegan Poder quitarnos Dos viditas En los turnos En el turno 4 Nos vamos a quitar Una tercera Y así que si Estamos en 6 Quitándonos Tres vidas Llegamos a las 3 Que necesitamos Así que perfecto Vale Por si acaso Se pone la cosa chunga Después Esta lo que hace Es que pones una carta De tu mano En el botón La juegas Quitas una vida Y robas una Así que es bastante bueno Es bastante bueno Y hasta aquí Este pedazo De Deck Profile Creo que ha sido Un poco rápido Creo que ha sido Bastante bueno Contadme ideas Que tengáis para este Deck Si queréis en comentarios Y recordad Que hay un regional El 25 de mayo De Dragon Ball Super Fusions Vale Así que espero veros por allí Yo iré para Sevilla No jugaré Seguramente eso lo grabaré Y estaré con Rafita Así que nada Disfrutad chicos Me alegro un montón De ver a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Que también es rojo Y Ah Le gusta decir Kakaroto Venga chicos Adiós Adiós